Por fin llegó el 20 de abril. Las puertas se abrieron a las 9 de la mañana. Una hora antes, los trabajadores habían empezado a entrar en el recinto. La organizadora había estimado que cerca de 200.000 personas podían visitar el recinto en la jornada inaugural. Más de 100.000 con pase de temporada, cerca de 50.000 invitados por los pabellones y unas 30.000 personas con un canje de entrada que en su día tuvieron la precaución de guardar, hace cuatro años. A media mañana, en la guardería solamente había una niña, la suiza de tres años, Melanie Mised. En el centro médico, algunos casos de esguince de tobillo, lipotimia y conjuntivitis. Los visitantes se hacían con los mapas del recinto para caminar sin brújula por los vericuetos de esta aldea universal. Las tiendas de fotografía han vendido buena parte de los carretes que los aficionados iban gastando conforme encontraban nuevas sorpresas ante sus retinas. Más de 2.000 informadores, nacionales y extranjeros, se han acreditado para cubrir el evento. Y todo esto cuando aún estaba todo por explorar en el recinto universal. En las primeras horas de este lunes 20 de abril, en el que se buscaba el Expo Pirulí para presenciar la Expo desde arriba. Se localizaba el monorraíl o se desplazaba en el autobús que traslada de un punto a otro del recinto. La Expo echaba a andar a primera hora de este lunes en Sevilla, con el que se ha iniciado la última exposición universal del siglo XX y lo hacía a ritmo de samba. Este insólito espectáculo de gente de toda edad y condición, corriendo desbocada por las avenidas de la Expo en busca de una oportunidad para entrar en los pabellones más solicitados, se repetía puntualmente todas las mañanas. La carrera finalizaba casi siempre con el corazón en la boca, en una interminable cola. Y en más de una ocasión, ni el madrugón ni la carrera matutina eran suficientes para conseguir la codiciada entrada. Por favor, disuelvan la cola. Hay muchas cosas interesantes que ver. Es totalmente inútil que sigan haciendo cola. No hay más tickets para hoy. A partir de mañana, la Expo será ya historia. Se apagarán las luces y comenzaremos a hablar en pasado, con la nostalgia de un tiempo que avanzó muy deprisa. Como siempre nos sucede con todo aquello que solo se vive una vez. Seguramente, cuando en el futuro se hable de Sevilla y de Andalucía, habrá un antes y un después de la Exposición Universal de 1992. Ojalá que cuando haya que referirse a ese después, podamos afirmar que los andaluces supimos aprovechar la ocasión que se nos brindaba. Lo que sí es cierto es que hemos sido capaces de hacerlo y nos ha salido bien. Mañana, con orgullo y a la vez con tristeza, la Expo cerrará sus puertas al mundo. ¡Gracias!